Bueno, yo estoy muy agradecida de haber conocido al señor Eduardo Salazar, ha sido una guía en la vida de... en mi vida y me encanta su técnica, nos puede ayudar a mejorar mucho en nuestros aspectos emocionales, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades y yo doy gracias a Dios por haberlo traído a mi vida.